Este es el Café Solidario, producto de Copeagri RL y con la calidad de Café del Valle. Este jueves se realizó el lanzamiento oficial de esta iniciativa que servirá para generar recursos que irán destinados al hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada Castro en Pérez Celedón. Y hoy tenemos en este lindo tarro un café solidario, café del valle, es un café de altísima calidad en cuanto a aroma, en cuanto a sabor, en cuanto a acidez, un café que nos debe hacer sentir a todos los generales muy orgullosos muy orgullosos y que estoy seguro que todas aquellas personas que lo van a aprobar, pues les va a encantar. El café solidario brindará un apoyo de 500 colones por cada tarro que se venda. Y con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, que este café, todo lo que él genere a partir del costo, se va a trasladar al hogar. Y esta campaña va a ser de ahora hasta el mes de enero. Y esperamos que esta no sea la primera, estamos inaugurando el proyecto con ustedes, pero que esto sea una iniciativa que podamos continuar realizando. Así que invito a todas las personas, a todas las personas, para que compremos el café y de esta manera estemos trasladando un beneficio directo al hogar Monseñor Delfín Quesada. El hogar atiende a 75 adultos mayores y cuenta con varias necesidades importantes, por lo que esta iniciativa del café solidario será de gran apoyo. Una atención de calidad que promueva la vivencia de una adultez mayor, plena y un envejecimiento activo sustentado en los principios de solidaridad, equidad y oído. Hoy, la empresa Copiagre se une a estos principios y da un salto importante para que los pobladores de nuestro cantón, y también más allá, coayuden con el hogar de ancianos directamente, como decía ahora don Víctor Hugo y como decía también don Víctor, nuestro hogar de larga distancia atiende aproximadamente 75 adultos mayores, que a veces baja y a veces sube el número. Y es que son varios proyectos que el hogar tiene en lista, y para los cuales se necesitan recursos frescos para continuar brindando una atención de calidad. Arreglos en la infraestructura, tenemos un proyecto para el arreglo del cielo brazo, del comedor, la enfermería y las oficinas administrativas, con unos costos aproximados más o menos de 30 millones, colones menos, colones más. Compra de equipos nuevos para trabajar con los adultos mayores, compra o sustitución de equipos en mal estado, necesidad de cambiar la buceta para el traslado de los adultos mayores, Compra de propiedad anexa al hogar, tenemos una incapacidad ya de recibir más adultos mayores, estamos al máximo y queremos recibir más adultos mayores, porque dichadamente los adultos mayores van en aumento todos los días, ¿verdad? Y entonces hay necesidad de que nosotros podamos ampliar esa brecha de atención a los adultos mayores. Café Solidario, con la calidad de Café del Valle de la Corporación Copeagri RL, otra iniciativa de apoyo social, en este caso en favor del hogar de ancianos, Monseñor Delfín Quesada Castro, aquí en Pérez Celedón.